¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Me estuvieron pidiendo que hiciera un video como actualizado de mis productos favoritos que he estado utilizando en estas semanas, por ejemplo, y me pareció una muy buena opción porque tengo como algunas propuestas que hacerles, sobre todo aquellas personas que tienen como piel grasa y, bueno, que ustedes ya saben que están viniendo las épocas del calor. Realmente donde yo vivo no hay mucho calor, pero sí son temperaturas por arriba de lo que estamos acostumbrados. Entonces, por eso pensé que era una buena opción, así que eso es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Y pues espero que les guste y vamos a comenzar. Por esta ocasión, a diferencia de lo que ya estábamos como acostumbradas, no voy a ir en un orden en específico. Ustedes saben que por lo general yo acostumbraba a mostrarles como primer, base y todas esas cosas, pues ahora no voy a llevar un orden en específico. Realmente no es como propio de este tipo de calor, pero ustedes saben que siempre debemos de utilizar protector solar día a día antes de la rutina normal de maquillaje. A mí me cuesta mucho trabajo porque siento que siempre dejo una textura como fea y los únicos productos que me han ayudado a no tener esa textura son dos. El primero es este producto de la marca de la Roche-Posay, que es un protector solar que llevo utilizando muchos años, pero ahorita está en casa de mi mamá porque ya tengo como un kit de maquillaje también. Y el que estoy utilizando ahorita es este de la marca de Avon. Y la verdad es que me ha gustado bastante como es que deja mi rostro mate y yo no visualizo que haya efectos como malos de utilizar este producto antes de mi rutina normal de maquillaje. Algo que yo hago es aplicarlo sí unos 10 minutos antes de maquillarme, de empezar como con el primer y todas esas cosas. Lo aplico después del hidratante y antes del primer. Y me ha ido bastante bien. Este producto tiene un costo aproximadamente como de $150 pesos o $200, la vez que no estoy muy segura. Pero me parece una buena opción ya que es una marca de catálogo y que yo tengo muchas de ustedes que les gustan mucho los productos de Avon. De hecho es creo que la marca de catálogo que más les gusta ver en mis videos. Entonces yo considero que es una opción excelente y por cierto de hecho esperen porque próximamente voy a estar probando en un solo video todos los productos que han estado lanzando esta marca al mercado. Entonces es una buena opción, a mí me ha gustado y es considerablemente más económico que el de la Roche Possei. Hace unas semanas les compartí en Instagram mi felicidad de que ya llegué al fondo de algunos productos de esta paleta. Esta paleta es la Studio Look de la marca de Saison. Es una paleta muy bonita, me gusta mucho, se me hace que todos los empaques de esta marca son como muy, no sé, como muy girly, como muy actuales, no sé. Me gustan mucho todos los productos en cuanto a empaque de la marca. Y bueno pues sí, ya llegué al plan de dos que es el rubor y este producto de contornos. También más o menos ahí voy con el iluminador aunque este obviamente lo utilizo en menos cantidad. Pero es una paleta que me gusta bastante porque en un producto tan pequeñito como este tienes la oportunidad de tener el producto para sellar el corrector, para hacer los contornos, el rubor y el iluminador. Puedo decirles que los tonos son bastante, bastante pigmentados sobre todo en el caso del rubor. Así que tengan un poquito de cuidado pero duran bastante, bastante bien en la piel. Además de que tiene un espejito, no sé, la verdad es que a mí me gusta muchísimo y el costo aproximado es de $170 pesos por catálogo pero también lo pueden comprar en línea. Les voy a dejar los links en la caja de descripción del video por si ustedes quieren checarlo. Y realmente esta marca me gusta bastante porque no solamente productos de maquillaje sino también he estado comprando muchos productos como para mi uso personal y me gustan bastante. Hay ocasiones en que estamos expuestas al sol de manera intencionada y hay otras que no. Simplemente es parte de nuestra rutina y sobre todo en esta época que hay temperaturas altas debemos de cuidar mucho nuestra piel porque es normal que la sensibilidad se vea afectada por esta parte como de quemarnos con el sol. Uno de los productos que a mí me gusta muchísimo de verdad y no es colaboración, se los juro pero es este producto de la Roche-Posay que se llama Post Helios este producto como su nombre lo dice se aplica después de estar expuestos al sol cuando de repente nos sentimos así como requemados como que nos arde la piel este producto nos ayuda mucho ya saben que ustedes como que a veces pedimos de que échate yogurt, échate leche, ponte esto no, pónganse este producto y de verdad van a sentir un alivio inmediato y además de ello que va a evitar a que la piel se des... como que se descarapele o así la verdad yo no soy de ese tipo de personas que le gusta estar como muy expuestos pero yo lo he utilizado con mi esposo y le ha ido bastante bien con este producto claro está, no, este producto no va a sustituir el protector solar primero tenemos que cuidar la piel esto solo es en caso de que podamos tener algún tipo de secuelas por estar expuestas al sol yo se los recomiendo bastante les voy a dejar el precio por alguna parte de la pantalla porque estos son como los que vienen en los kits del protector solar pero sinceramente es un muy muy buen producto yo creo que vale completamente la pena comprarlo ya saben que en esta época que está como todo lo del coronavirus y esas cosas pues nosotros tenemos que lavarnos continuamente las manos y también aquellas personas que sean como amas de casa que tengan labores en el hogar y todas esas situaciones difíciles pues nosotros siempre tenemos que estar a lo mejor como que trabajando con productos que usualmente resequen las manos ese ha sido mi caso últimamente me gusta muchísimo incluso abusar del cloro creo que estoy haciendo un poco mal pero encontré una crema para manos que me ha gustado mucho de por si las cremas todos los productos de Natura me gustan bastante pero esta crema para manos en particular es una manteca restauradora y el aroma o el ingrediente principal es ucuba es esta de aquí yo la compré pues en el catálogo y la verdad es que me ha gustado mucho tengo que aceptar que es una textura bastante bastante como sólida y hasta cuando salía yo decía uy estará bien la manteca pero pues como tal es una manteca por eso tiene esa textura y realmente el poder que tiene en las manos es inmediato tú sientes muchísimo la diferencia e inclusive en esta parte de acá me estaba saliendo como una no sé, una irritación también por estar utilizando este tipo de productos como para el hogar y con esta crema eso ya se me quitó digo no es como que sea dermatológica ni que te olvide a esas cosas pero a mí en adición me ayudó a tratar este tipo de irritaciones que a veces tenemos en las manos así que no son costosas estas cremas y me gustan bastante además de que huelen delicioso y pareciera como que te acabas de echar perfume huelen muy muy bien en el video pasado que fue el de maquillaje con los productos de Beauty Creations yo les mostré que estaba utilizando muchísimo esta combinación de dos correctores y estoy hablando del Candy de Revlon y el Mordant Concealer de la marca de L'Oreal me gustan mucho estos dos productos porque este aunque es bastante más clarito que este este es mucho más cercano a mi tono de piel este es el tono pero bueno a pesar de que este es un tono muchísimo más cercano a mi piel me ayuda como a hacer un efecto degradado en donde se puede visualizar bien lo que yo quiero como que se vea un poquito más clarito como más iluminado y que resalte en mi rostro y eso con este y con este ya sé como que hacer un degradado para el tono de piel que es normalmente que normalmente soy entonces estos dos me gustan bastante estoy utilizando el de Revlon en el tono 015 además de que una cosa que me encanta es el aplicador se sienten bien ricos se difuminan muy bien y lo más importante que es de las cosas que más me gusta es que no tiene transferencia una vez que los sellas ya ahí se van a quedar hasta que te los quites a las 10, 12 de la noche que a veces a mi me pasa entonces estos dos productos se los recomiendo bastante bien tienen buena cobertura así que hay que aplicar muy poquita cantidad y yo creo que de correctores de supermercados son de los que más valen la pena también tengo por acá un producto que estoy utilizando últimamente para sellar todo el maquillaje de mi rostro y es este polvo de la marca de Mary Kay dice maquillaje en polvo suelto mineral y yo estoy utilizando el tono Ivory 2 este producto me gusta primero me gusta el empaque siento que se ve como muy elegante pero también me gusta mucho el producto porque es bastante finito pero tiene como una ligera tonalidad entonces no aporta cobertura realmente pero sí ayuda a que se vea como muy similar a la base que te aplicaste o sea no hace como que se vea más blanco ni nada de eso no hace efecto flashback que eso es muy importante pero les repito que este producto solo lo utilizo para sellar mi base de maquillaje el polvo para el polvo utilizo ya sea la paleta de Sison o también estoy utilizando a veces la de Beauty Creations la de Floral Bloom pero este polvo me gusta y de verdad que me va a durar muchísimo porque llevo como 3 semanas y de verdad que yo no veo para cuando se me vaya a terminar entonces si ustedes de repente quieren probar algún producto de Mary Kay yo sé que hay muchas opiniones encontradas pero este yo creo que sí conviene a mí me ha gustado mucho y les repito continuamente me preguntan y me dicen así de oye Liz es que este ¿qué rímel traes? ¿no? bueno pues la verdad es que ustedes ya saben que yo utilizo diario pestañas postizas son las que bueno yo me siento cómoda utilizando las del diario pero en las pestañas de abajo mucha gente duda de que sean pestañas postizas porque mis pestañas de abajo pues también están largas entonces lo que yo hago para que se vean como muy naturales a las de arriba o muy similares es utilizar este rímel que es el Infinity de la marca de Saison dice máscara para pestañas con efecto alargador realmente yo ya les había comentado yo ya les había comentado que este producto ocasiona que me baje las pestañas de arriba pero con las de abajo lo que hace es como hacer un efecto como pestaña postiza como más grueso como que se haga mucho más intenso y eso me gusta bastante además de que el rímel yo siento que es a prueba de agua porque aún a pesar de que llores de que se te salga la lagrimita y así jamás se te va a manchar esta parte de acá entonces es otra cosa que me gusta mucho sinceramente el cepillo me parece muy muy adecuado para lo que yo lo utilizo y la presentación del producto les digo que los empaques me parecen muy buenos como parte de mis labiales ya saben que yo no salgo mucho de mi zona de confort pero uno de los labiales que me ha gustado mucho y que también ya se los había mostrado en instagram si no me siguen en instagram de verdad están perdiendo el tiempo no les he hecho pero uno de los productos que más he estado utilizando para mis labios es este de la marca de level es de la línea rose el intense y el tono es rose tenerife este labial me gusta mucho de hecho es el que traigo el día de hoy lo que más me gusta de este labial es que es como un nude pero no tan nude o sea sí digo es nude pero aún así tiene un subtono más rosita sin tener que ser fucsia necesariamente y eso me encanta de verdad me gusta muchísimo yo le estoy utilizando bastante y de hecho ahorita lo saqué de mi lapicera porque yo me lo llevo al trabajo junto con todas mis cosas y a veces se me olvida ponerme labial y digo no importa porque ya sé que en mi lapicera va este labial y me gusta mucho además de ello es de estos productos que no terminan de secar es decir que no te van a resecar los labios sobre todo en esta época que por el calor tomas más agua y se te resecan más los labios porque necesitas más agua entonces no crean así como ese círculo vicioso de los labios partidos no este producto realmente me gusta bastante el aroma es muy agradable el aplicador me gusta huele como a dulcecito y el tono me encantó pero otro labial que también me gusta mucho y que apenas reencontré y me reenamoré y de verdad me lo quiero terminar este lo traigo usualmente en mi carro pero ahorita no sé por qué sabe en mi bolsa del trabajo es este labial mate en barra de la marca de Jordana es de estos de la línea dorada y el tono es el 67 Classic Nude quien no se acuerda de que hace como unos 4 años yo mencionaba este labial para todos lados y de hecho bueno ya me queda muy poquito pero les digo que me lo quiero terminar les voy a enseñar el tono realmente es un tono bastante nude es un poquito más café que el que traigo ahorita pero me gusta bastante es mate pero es algo muy similar al otro no termina de secar es decir no es indeleble y tampoco te va a resecar los labios me gusta mucho y además ambos dejan como una ligera pigmentación en los labios aún después de irse el producto así que la verdad yo creo que conviene mucho sobre todo porque son súper súper económicos de verdad con esto del calor uno de los problemas que he tenido es que a veces se me desaparece la ceja sobre todo la colita que ya saben que yo no tengo colita de la ceja y entonces he estado así como que buscando cómo hacerle para que ya no me pase eso he encontrado dos productos que me funcionan bastante bien y el primero que les quiero mostrar es esta sombra este polvo para cejas de la marca de Bisú yo utilizo el tono 11 pimienta y este me gusta para sellar la pomada de cejas que como ustedes saben yo utilizo la de Lour pero lo único que sello es como del arquito para acá nada más que es lo de la colita para que no se me oscurezca tanto la ceja y como que la mirada se haga como más fuerte como que no sé nada más lo utilizo del arco para al final de la ceja y me gusta mucho cómo queda al finalizar porque se vuelve más mate y dura más tiempo y otra cosa que también utilizo para mis cejitas es este producto que ya está bien sucio ya está muy sucio es de la marca Lebel es el Brow Perfect Eyes y yo utilizo el tono Espresso y esto bueno es básicamente un cepillito que tiene un poquito de pigmento entonces donde no sellé la ceja yo trato de cepillar los pelitos para que se me aplaquen y de repente también se rellena algún espacio que haya dejado como hueco por la parte de la pomada este también me gusta mucho y una de las cosas que más me gustan es el cepillito tan delgadito que tiene me gusta mucho entonces ya con estos productos yo aseguro que tengo ceja todo el día hasta que me quite el maquillaje sin problema y si ustedes son de esas personas que de repente sufren de sudoración o cosas así que no les gusta ningún mínimo olor aunque no sean como de mucha sudoración yo les recomiendo este producto que es un desodorante antitranspirante en Rolón y es de la marca Inatura yo he probado el este que es como de aclarado y el de algodón me gustan los dos pero el de algodón siento que huele así como muy bajito pero este me enamoró este es el aroma de avellana y casis pero huele delicioso y de hecho ya pedí otro de estos porque me gustó mucho el aroma es de esos productos que aunque te lo pongas despiden el olor como si fuera un perfume y son de esos olores que perduran todo el día de hecho ahorita yo quiero pedir una de las lociones corporales de este mismo aroma de avellana y casis y en otro video de compras les voy a enseñar que también ya me compré los jabones de baño también de este aroma me gusta mucho esta línea particularmente el aroma de avellana y casi yo se los recomiendo pruébenlo porque la verdad yo siento que les va a gustar es un aroma como dulce pero suave al mismo tiempo sin tener que ser tan suave que se pierde el olor no sé si me estoy explicando pero yo sé que sí entonces me gusta mucho sinceramente yo ya me lo voy a terminar y por eso les digo que ya pedí el otro porque sinceramente es de los aromas de antitranspirantes que me han gustado muchísimo más en el caso de base de maquillaje he estado utilizando como una loca esta base de la marca de Beauty Creations que es la Flawless Stay Foundation como ustedes saben yo estoy utilizando el tono 7.5 no es mi tono pero ya lo había comprado y para esto lo he estado utilizando con correctores más claritos para que me pueda quedar tengo muchas tengo muchas ganas de hacerles una reseña no solamente de esta base de maquillaje porque ya tienen mi primera impresión pero realmente quiero hacer la reseña una vez ya terminado el producto y ya avanzados los otros productos del set porque siento que todavía tengo cosas que agregar a ese video de la primera impresión pero de manera general les puedo decir que me gusta bastante la cobertura es buena el acabado me gusta porque aún a pesar de no ser un acabado super tirante si siento que es un acabado natural y de alguna manera mate me dura bien lo que yo necesito de mi jornada de trabajo entonces yo creo que si vale completamente la pena de hecho como ustedes saben yo ya compré otra y ya este estoy pensando que otra utilizar pero por lo mientras me la quiero terminar porque como ustedes ven ya bastante bastante avanzada en caso del hidratante de rostro también es importante cuando tenemos la piel grasa y aunque yo ya les había mostrado este producto anteriormente quiero reiterar que el mejor hidratante para piel grasa es este producto de la Roche Posay que se llama Efaclar Mat este producto es un hidratante sebo regulador que hagan de cuenta que es como un primer de hecho en la época de invierno que hacía como frío a mí me llegó a resecar un poco la piel de tan bueno que es entonces tuve que suspender su uso y ahorita otra vez con el calor pues ya me está yendo muy bien estoy aplicando este producto junto con los primers mate de Beauty Creations y me va fantástico ahorita lo único que hice fue retirar los brillos de mi piel pero tampoco se veía exagerado simplemente que lo hice por el video pero usualmente si no grabo la verdad es que no hago ningún retoque ni siquiera quito los brillos ni nada porque creo que es un brillo pero no tal como si no lo estuviera utilizando es un producto costoso también ya se los he dicho pero otra vez vale completamente la pena solo faltan dos tranquilos primero quiero mostrarles este tratamiento que es para pestañas de la marca de Level tiene más o menos como un mes que yo empecé a utilizar este que se llama Effect Puffit y es como dual tiene su cepillito para aplicar en el día que es en gel y seca como si fuera un gel transparente y tiene también su delineador para aplicar en la noche no siento que quizás me ha ayudado tanto a alargar las pestañas y también siento que tiene que ver con que yo utilizo las pestañas postizas pero lo que sí les puedo decir es que se me han caído menos las pestañas yo las siento como más fuertes como más como más arraigadas a la raíz de mi pestaña y eso me gusta bastante porque ya yo agradezco a lo mejor que no me crezcan pero que no se me caigan he visto con más volumen en mi ceja y aún a pesar de ello simplemente es gusto personal seguir utilizando la pestaña postiza pero de repente si hay algunos días que digo ay no me quiero poner pestañas y nada más me pongo rímel y mis pestañas se ven bastante bien porque se ven un poco más tupidas y hemos llegado al artículo final y son estos papelitos de la marca Palladium que son de arroz dice son hojas de papel con polvo de arroz para absorber la grasa me he cansado de recomendarles estos papelitos y yo sé que aunque mucha gente dicen que no son tan buenos por lo que a mí me gusta les voy a decir por qué solo ocupo una pieza y como su nombre lo dice los papelitos ya tienen adicionalmente el polvo que hace que al momento en el que tú los apliques absorbe la grasa y aplica un polvito y ya no es necesario que tú lleves los papelitos y el polvo y la brocha o la borla nada que aparte a veces se contamina también mucho el producto en el que lo apliques porque también llega a absorber grasa entonces yo yo no los dejo de utilizar de hecho me acuerdo que la última vez que compré los compré en oferta y me compré tres y ahorita tengo dos abiertos tengo unos siempre aquí por cuando voy a grabar y también tengo otros como en mi bolsita para el trabajo porque es necesario que yo siempre los tenga en la mano por si de repente los llevo a utilizar y pues sí esos han sido todos los productos traté de hacer como una recopilación de los productos que más estoy utilizando y de los que suelo utilizar en estos periodos que hace mucho calor y pues espero que el video les haya servido de algo que les haya sido de ayuda y que haya calmado sus ansias de saber cuáles son mis productos favoritos pero ahora quiero que ustedes calmen la mía así que compártanme por favor en los comentarios un producto de los que ustedes más han estado utilizando ya sea que sean pieles grasas o no si ustedes lo utilizan para el calor si los han utilizado porque apenas lo compraron lo descubrieron o no sé pero compártanme un producto de sus favoritos y bueno pues yo mientras les voy a dejar aquí por la pantalla mis redes sociales por si quieren ir a seguirme ya volví a activar mi cuenta de comida que es la de Instagram y por allá les cuento un poquito más acerca de mis hábitos de alimentación que estoy volviendo a retomar así que pues bueno les agradezco mucho por todo su apoyo por seguir aquí por seguirme viendo y pues ya saben que yo las quiero muchísimo les mando muchos muchos besos y nos vemos muy muy pronto en el siguiente video bye